Pero vamos a seguir con información porque el próximo viernes se realizará la cena de mujeres organizada por la rueda femenina del Rotary Club. Habrá sorpresas, regalos y también sorteos. Escuchamos a dos de las organizadoras, Betty Galetto y Ana Formicoli. Bueno, la cena, el menú es pollo asado, ensaladas, tortas, café, bombones y no incluye bebidas. Hay que llevar cubiertos completos y el valor de la tarjeta, 100 pesos. Y este año, por eso hemos necesitado más colaboradoras, porque años anteriores eran más que 60 damas, 60 mujeres. Pero desde que se agrandó la casita Rotaria, este año entran 100, somos 100. Entonces se necesita gente que nos ayude un poquito más. Todo lo que sacamos nosotros de todos los eventos que hacemos va al servicio de la comunidad, de la población. Estamos trabajando mucho desde hace años por el banco ortopédico. Pero lo mismo cuando se necesita algo para una escuela o para el hospital o para lo que sea. Cualquier institución siempre nuestro granito de arena lo aportamos. Bueno, aparte después de la cena va a haber regalos, la van a casar muy lindo, muy lindo. Así que ya que estamos en la primavera va a haber un bingo, muchas sorpresas, muchos regalos. ¿Hay 100 regalos? 100 regalos, hay un regalo para cada persona que está en la cena. No sé si es bueno comentarlo o no, pero nosotros, la Rueda Femenina, somos un grupo muy, muy unido, que por suerte nos llevamos muy bien. Y este año hemos tenido una pérdida muy grande de una gran amiga, que es Rosita, Rosita Bonori. Así que la extrañamos, pero sentimos igual el empuje de ella. Porque junto con Belki, Conti, fueron de las primeras iniciadoras de todo esto. Y ya te digo, hay sorpresa, hay una linda sorpresa, eso me olvidaba decirte. Hay una linda sorpresa que no la presentamos vosotras, sino la van a presentar los Rotarios. Y esa es parte ya de los Rotarios, no de la Rueda Femenina, pero es una linda sorpresa. Todos los años estamos presentando una sorpresa.